El rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, dio a conocer excelentes noticias sobre los avances de las obras en Pasto y para los habitantes de la costa pacífica nariñense, gracias a su gestión se logró conseguir una inversión de 25 mil millones de pesos. Bueno, dos cosas para contestarle la pregunta, en Pasto muy bien, las obras, el bloque 1 Costado Sur está en un 95%, aspiramos a terminarlo en este año y el bloque Norte se encuentra en un 85%, aspiramos a terminarlo en el primer semestre del año 2020. Tengamos en cuenta que allí son 22 mil metros cuadrados nuevos de construcción, nunca la Universidad de Nariño había emprendido un proyecto de esta naturaleza. Y en Tumaco dos cosas para que las separemos, una que tiene dificultades, que es un proyecto que se le encomendó lastimosamente, tengo que decirlo así, a la Alcaldía Municipal y que se quedó en el 60% de ejecución cuando debió ser entregado hace más de dos años. Pero la buena noticia es que logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, no la terminación de ese proyecto, que hay que terminarlo, vamos a trabajar para ello, sino un nuevo proyecto por 25 mil millones de pesos. De este monto económico, la Universidad de Nariño ya cuenta con 10 mil millones de pesos. Los 15 mil millones de pesos restantes serán asignados al presupuesto por parte del Departamento Nacional de Planeación, según un compromiso realizado por esta entidad. ¿Qué vamos a hacer? Hemos conformado un equipo técnico y un equipo de seguimiento y además la solicitud al Departamento Nacional de Planeación para que esas obras no las adelante el municipio, sino las adelante la Universidad de Nariño. Carlos Solarte Portilla, rector de la Universidad de Nariño, reiteró que se agotó todos los caminos posibles para que el proyecto de la sede de Tumaco avance de la mano de la administración local y así poder cumplirle a los cientos de estudiantes que esperaban la culminación de este importante proyecto.